Si, se le ponen un apartado fácil, otro regular, que podría ser este, y luego uno matricide. ¿Distancia entre los planos? Los dos planos tienen que ser paralelos, porque si no se cortan. Los dos planos paralelos pueden ser pi, x menos 2y, más z menos 2, igual a 0, y sigma, 2x menos 4y, más 2z, más 3, igual a 0. Son paralelos, está claro que son paralelos, porque los vectores normales son proporcionales, 2 entre 1, menos 4, menos 2, 2, y 2 entre 1. ¿Vale? Entonces, me cojo un punto de este plano, ¿cómo cogí un punto de un plano? Le doy un valor a x ahí, por ejemplo, que x valga 0, y valga 0, para que no vamos a complicar, y calculo z, me quedaría z menos 2 igual a 0, z igual a 2. ¿Vale? Y calculo la distancia entre este punto, que me llama a, y el plano p. Digo así. ¿Qué sería? Sustituyo el punto en el plano, sería, el valor absoluto 2 por 0, 1 por 4 por 0, más 2 por 2, más 3, partido, el vector normal, el módulo del vector normal, sería, 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 7, partido, yspersito, 3 al cuadrado, yspersito, Gracias.